Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Y ya eres siempre así será Creo Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro Lo nuestro Al menos eso siento Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Cuando ya estaba listo para quererte Qué suerte Cómo te fui a encontrar Tú ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona Somos la colegios Te quiero, te quiero, te quiero Y siempre así será Y siempre así será ¡Gracias! 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 ¡Javier! ¡Lionel! ¡Santiago! ¡Oximiriano! ¡Calemos! ¡Samuel! ¡Orlando! ¡Mateo! ¡Gracias! 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 Este año 2024 queremos compartir nuestros blogs y queremos agradecer a nuestros padres por todos. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Sie. Somos los Felices de Saldes Vías. Y sobre la promocion... ¡Gracias! 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 Luciana Electra Dan Ariana Ariana Adriana Camila Tavira Amor Adriana Hoy cerramos una gran etapa, ¡ya somos graduadas! ¡Y ahora llegaremos a nuestro baile! ¡Y ahora llegará! ¿No tenemos cualquier pedazo? ¡Oh oh! ¡You no viene Дмитre! ¡Oh oh ¡That´s What makes you beautiful ос daughter Edit Va Attacks doors Estaba Empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!